Bueno, fin de semana y prometí caerle aquí a casa de Canek para que me enseñe todo lo que tiene esta maravillosa ciudad de Pachuca y la gastronomía. Pero antes que nada tengo hambre, entonces ya es tarde. Miqueo Canek. A ver dónde los va a llevar. Dice que hay muy buena barbacoa. ¿Qué hubo? Oh, caray. Llegué antes de lo... Pásale, pásale, pásale. ¿Y por qué no nos vamos a comer? ¿Pasa? Ya, no, no, bueno, vámonos. Vámonos, enséñame lo rico que hay aquí en Pachuca, que los pastes, pero primero una barbacoa. Vamos, un consomecito caliente. Quiero ir al estadio para que me enseñes el museo también de la luna del fútbol. Órale. Donde está Calero, el buen Calero, que la gente lo quiere mucho aquí en Pachuca. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Vamos, 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 vamos. Pero traigo más hambre que una pulga de peluca. Vamos a iniciar, una barbacoa. Una buena barbacoa. El que venga a Pachuca, no es dicha barbacoa, me han dicho que es como si no vinieras aquí. Así es. En general, todo el estado hay muy, muy buenas barbacoas, pero ahorita te voy a llevar una aquí en San Javier, muy rica y esperamos cumplir con las expectativas. Ahora, dime el lugar, porque yo sé que la gastronomía de este lugar, de este estado es maravilloso. Los pastes famosos de aquí, típicos. Ah, pues al rato... Con carne. Sí, pero eso son los... Pero la barbacoa también dice que es impresionante. Y de hecho las carnitas también dicen que es en Michoacán y también en Hidalgo. Realmente la barbacoa es un... Bueno, la gastronomía de Hidalgo es infinita, ¿no? Tienes Chimbó, tienes Zacahui en la parte de la Huasteca. Tienes aquí una muy buena barbacoa. Bueno, también ya ahora el jabalí. A ver si al rato nos damos también una vuelta. Ya te dije, yo tengo espacio, ¿eh? Eso. Y aparte me gustaría, ¿sabes dónde no conozco? El Elfía 10 o que he venido varias veces hasta el Estadio Hidalgo, que es un lugar bonito donde he jugado. El Amérique que varias veces le he pegado al Pachuca. Eh, yo tengo mis reservas, tengo mis reservas. De hecho ya viene el 2 de... El 2 de... El 2 de mayo. El 2 de mayo. Aquí reciben al América. Así es. Los tuzos. Lamento decir que ese día no saldrás muy contento acá, pero además te invitamos también al Estadio. Bueno, conozco el Estadio Hidalgo, que es muy bonito. La verdad, ha hecho muy buen trabajo la familia de mi querido Chucho. Chucho Martínez. Chucho Martínez, que le mando un saludo brutal a Chuchito, a Don Chucho. Pero ¿sabes qué? También te llamame a conocer, yo conozco la cura de fútbol, el museo por fuera, o sea. Sí, claro. Claro, pero primero hay que comer, porque yo si no he desayunado ya tengo bastante hambre. Bueno, ok. Vamos a la barbacoa, a ver si es cierto. Gente. La barbacoa, señora. La barbacha, como dice mi hija. Barbacoa de San Javier. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué bonita eres, eh. Mira, Kelly. Arrega, le garreta. ¡Oh, se quedó! Con el rubín. Y aquí es rico venir te echando. Una muy buena barbacoa, sí. Pues, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Gracias. ¿De tomar qué tiene? ¿De tomar? ¿De naranja, refresco, café? Tiene un refresco. Entonces, llegas aquí, normalmente lo que hace el de Pacheco. Claro. Entonces, es obligado, ¿no? Una buena barbacoa. Una buena barbacoa, aunque conviene. El presidente dice que le gusta mucho la de Tulancingo. Vamos a invitar ahora al presidente que conozca también esa. Aquí viene la de San Javier, se la rifa bien, eh. No hay barbacoa mala. Pero la de San Javier se la rifa bien. En el Instagram. A ver qué tal, tú dirás. En México, ¿cómo es la lista? ¿Sabes por qué me va a pagar? ¿Eh? Regalándome una fotografía. ¡Claro! Maricario. Pues, sí, 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 cumplió. La barbacoa es una joya aquí en Pachuca. Clima sensacional. La gente, como siempre, muy amable. Nos trata muy amable. Siempre que vengo aquí, me tratan de diez. Lo cual se agradece. La salsa verde a picón. Con un poquito de la América, ¿verdad? Tan latita, pero es normal. Saben que al final del día es rivalidad deportiva, nada más. La salsa verde estaba picocita. ¿La probaste? La salsa verde y la borracha, ¿verdad? Ajá. O la roja, no sé qué color era por la... Yo soy garnachero, güey. Igual que tú, igual que Magda. Por eso, pero tú llegas, por ejemplo, llegabas... Por ejemplo, en las noches, tortas, tacos, todo, o sea, todo. Veo un changarro en la calle y me paro y como, soy demasiado antojadísimo. Me encanta. A mí también fascina. Y ahora vamos al mirador. Vamos al mirador, fíjate. Ahí en el mirador, ¿ves todo Pachuca, obviamente? Sí, realmente es un lugar donde puedes ver todo Pachuca. Te das una idea del tamaño de ciudad que es. ¿Cuántos habitantes hay más o menos? Más o menos. 300 mil. 300 mil. Pequeño, güey. Ha venido creciendo, sobre todo también la zona conurbada. Entonces, el siguiente punto es el mirador. Así es. Y ahorita ahí te voy a ir platicando más o menos.